¿Tú dónde estás? Estaba al inicio Estaba poniéndolo en medio Lo digo porque igual esta zona... La otra como era más cerrada igual sí Pero creo que igual esta ya es la zona abierta Y... ¡Oh! ¡Tres mejoras! Y si la zona esta es más abierta y requiere más trabajo Que ya te digo En ese final ya se estaba escuchando Es muy fresco Ya, yo me alegro de estar aquí Se estaba escuchando como cuando el robot Tiene... fallitos Se me estaba escuchando a mí así Y si no estaba cargando las texturas Porque... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero si eso te quedó! ¡Bienvenido! Ahora largo de aquí Vámonos, voy No soporto verles la cara ¿A qué te pete una hostia? ¿Pero tú has visto mis cuádriceps? Como decían en Borderlands Que yo tengo pectorales a los pectorales, majo La protagonista no tiene tetas Tiene, vamos, tiene un pechaco ahí O sea, literalmente, mira, es que la armadura no le tiene tetas O sea, es... vamos, es puro pecho O sea, costillas hacia afuera ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Y esto?! Pero bueno... Pero a ver, ¿es que estamos en la tierra? ¿O dónde vivimos? ¡Pero, peraz o pez! Mi padre estaría orgulloso de esto ¡Eh, CGO! ¿Queréis oler esto? Apesta casi tanto como vosotros ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cillamos sushi? ¡Qué poca gracia! Joder Recuerda que puedes correr Si me tienes pulsada No te preocupes Andando poco a poco Y mirando A ver si hay algún colisionable Si, no, ya estaba haciendo menos Pero lo debo por si Tienes que correr para otro lado Un colisionable acogido Tiene que haber como mínimo Tiene que haber otros dos Seguramente En esta zona Más malas noticias Es cuando ha entrado un componente Permítate miel ¿De cuántos eran? ¿De uno o de tres? De tres, creo ¿Esto es todo el estilo? ¿Antes que les queda? Muy bien Pobre Yo contra uno de tres ¿Tú otro de tres? ¿Tú otro de tres? ¿Tú otro de tres? Seguro que duele Sé que perdiste gente En el último ataque Ya Bueno Cuéntame más sobre la mano Me duele Ya sabes Aparte de eso ¿Cómo estás? Sigo con vida Y tengo amigos que no Nada más Prefiero esto que estar en una vaina Así que doy gracias al jefe Por mi vida Y por la suya La buena noticia es Que lo superarás Pero tienes que descansar Vale Vale Tengo toda la mañana El jefe me ha dado el día libre Si no te importa Tengo que dar un vistazo a otros pacientes Claro doctor Gracias ¿Por dónde andas? Afuera Donde los peces Otra vez Ah Donde los peces Pero voy Yo creo que estoy un poquito adelante Pero porque me estoy perdiendo Estoy con un tío que está creando un robot Estando solos Lo tienen crudo Hay que convencerlos De que se nos una Vale Yo estaba escuchando la historia De De un doctor Y una paciente Por más que no me quiero adelantar Pero como no sé Hacia dónde que ir Como no sé Tienes que ayudarlos ¿Por qué crees que Lord con Lena Se fueron al norte? Porque eran unos cobardes Vale Ya está Estoy harta Bueno al menos No voy a decir Que el juego vaya a matar mi PC Porque el que lo mató La última vez Fue Final Fantasy XV O sea Si este juego No me lo mata Vamos Es para echarle una partida Con una gráfica mejor El día de mañana A ver este juego No, está bastante bien A mí me está gustando La verdad que Me da curiosidad de jugar A los otros cuatro que tiene Está bien Bueno, incluiría el King ¿Cuál? ¿En qué zona estás ahora? Pues Creo que he ido por el medio Y he entrado en un edificio Y voy a salir Porque es una bodega Estoy donde hay un cartel Que pone Machine shop Pero pixelado Creo que estoy en el medio Vale, yo creo que he recorrido todo He cogido por ahí una chapa Aquí Ah, te veo Detrás tuyo estoy Que tal vez el colmillo Yo no veo los dibujos del colmillo Yo lo veo perfecto Yo no veo los dibujos Porque esto era de un gusano gigante Que Marcus mató Desde dentro De una motosierra Sí, me cuadra Ah, o sea Que este es el El esqueleto del gusano gigante Creo que es del Gears 2 Este bicho O sea, para no haber jugado Los tres juegos O sea, algo de cultura Ya tengo Esto está bastante bien O sea, hay conversaciones Que si te acercas Dejan de hablar Dicen ¡Eh! ¡Eh! ¡Calla! ¡Calla! Se acerca O sea, estos dos de aquí Estaban hablando Me he acercado Y he dicho No, pero con los pedazos peces Que pescan O sea, si dicen Que se mueren de hambre Ya es, vamos O sea Bueno, con el pedazo cuerpo Que tiene aquí todo el mundo CGO El jefe está Tras esas puertas Cerca de la granja de vapor He visto un coleccionable por aquí Vamos a aparecer ¿Esto es un coleccionable? Muy bien Entrad Me parece Pues sí Casco de guías perdido Aquí de él ¿Qué me estás contando? Este casco es de... Ostras, qué bueno Vamos a ver Pocos de guías Vamos, también me sé eso Creo que en el 2 Al principio El gusano este ¿Dónde estamos? Se come a... A los protagonistas Con avión Pero un soldado random Se cae Y al encontrarlo Le encuentran ya Que se está muriendo Y creo que era ese casco ¿Dónde está tu colega? Y tu roba ¿Por dónde andas, David? Que ya te he perdido Estoy en la puerta principal ahora ¿Cómo en la puerta principal? ¿Dónde hay unas velas? No sé si tú has estado por ahí Ah, yo estoy Igual un poco más adelante Ah, vale Ya sé dónde estás Te veo correr Sí, por ahí he ido Componentes encontrados ¿106 componentes? Lo estoy viendo yo bien Y hay 10 coleccionables Para continuar Creo que hay que ir por ahí Ah, vale Teníamos que entrar los dos Un segundo Ahora os dejo pasar La granja está en la colina Se ve en su guina Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto ¿Qué ha pasado? Espera que te tengo que matar una foto O sea No sé si tú lo estás viendo Pero esto es la hostia O sea No te muevas, eh No te muevas No te muevas O sea Que no te muevas porque Date la vuelta otra vez ¿Cómo has estado antes? ¿Cómo has estado antes? Mirando para allá, por favor Mirad Eh, un poquito más Un poquito más Ahí, ahí, por favor O sea Quiero que eches un vistazo A tu personaje Y me digas si ves algo anormal Voy a mirar ahora A ver O sea Literalmente, vamos ¿Qué ha pasado? Vale Ahora 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 Te lo mando bien Espera, espera No te muevas, no te muevas Ahora te lo mando bien Otra vez Mirando para allá Mirando para allá Para que te puedas enfocar bien la cara Un poquito más Un poquito más Un poco más Un poco más Ahí Vale No, no Un poquito para allá Ahí Vale Ahora mira las dos fotos Y dime Si no ves algo Si no ves algo raro Porque según como corría Será la hostia No Veo que tiene hasta la definición Y todo Madre No ves el flequillo En la primera foto Como si fuese un cuerno O sea Te estabas viendo Y yo digo Pero que tienes la cabeza No Y estabas corriendo así Que bueno de verdad Ay Dios El buen bug Adoro jugar con una gráfica menor De lo que puede el juego ¿En serio? Ah pues si Ah y te puedes morir Ah pues si Si Estás muerto ¿no? Si, si No, no Quería comprobarlo Quería comprobar A ver si Como no estamos En la zona de muerte Pues si A ver si es verdad Que te puedes morir Simple curiosidad Vale La granja está en la colina Se ve enseguida Lo que sí Hay que acercarse Para Ya o que Jack Ah vale Que estaba con ese Mierda Que me va a matar Jack Pon a punto El conducto de vapor Gracias Mejora Un segundo Es un escáner De la TG ¿No? Cabrones Escurridizos La hostia La hostia del niño Ah vale Ya puedo Ya sé Cómo es ese L Dándole el 1 Ya puedo mirar Dónde estás Vale Es que eso no lo sabía ¿Por qué? ¿Es malo ser partista? Me gusta muchísimo Cómo el niño Te está insultando Te insulta Te insulta Sale la madre El niño se gira Y dice Es malo ser partista Y la madre Como que mueve la boca Pero Que no dice nada Y eso ya no creo Que sea cosa mía Vale Un coleccionable Vaya Dos por el precio De uno A ver Yo voy a hacer una cosa Si esto que está cerrado Se puede abrir Diría Que vamos a tener que volver Disparando No has jugado al juego ¿Verdad? No, no, no A ver Coño Tío ¿Cuántos años jugando A los videojuegos? Yo conozco Este carro mando Y los establos No, no, no Juego Ni siquiera he visto serie Pienso que A uno que le seguía Lo juego Te pego una patada Sí Otro coleccionable aquí Vamos 30 coleccionables No vamos nada malo Con nuestra tecnología Con nuestra tecnología Más valiosa Tenía sus motivos Y Freddy Norsko También Que les den a sus razones Nos han jodido No puedo modificar tecnología Usando rastreadores viejos Como hacía ella No tengo las herramientas También se las llegó La verdad es que Tampoco estamos mirando Demasiado Simplemente creo que Estamos echando un vistazo Rápido O sea Ya entiendo Por qué iba a ir Un poquito lento Porque se estaba renderizando Todo Otro No sé Cuánto más Podrás mejorar El bicho Pero te he encontrado Un buen par De mejores Este capítulo Vamos Si Se acabó haciendo Un capítulo Solo de andar Diría El capítulo Donde el PC Va bien El PC Va Medenamente fluido No vamos a decir fluido Medenamente O me estás diciendo Que Los Diez coleccionables Son de andar Porque ya voy El Ya voy Unos cuantos Si si No Es que he cogido Pues no sé Yo creo que Vamos a tener que venir Luego disparando Y ya las hemos cogido Todos Digo yo Si le das al L1 Puedes ver por donde voy Y a donde hay que ir Yo pues si Mierda ¿Qué pasao? Estoy viendo Una serie de imágenes De un ¿De? De uno aplastándole el cuello a otro Vaya Un monstruo Que adelantado ¿Estás bien? Si Si Ah vale Vamos a la granja de vapor Anda Vale ¿Te ha dado? ¿Te ha dado dolor de cabeza? Si Ah vale Si si He tenido una Experiencia Y Que he visto una ilusión Ah ¿La has visto tu? Pues yo no la he visto Ajá Yo no la he visto Si 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 No porque supongo Que solo la has ven La chica No si si No pero que Que está bien Es como el de hace space Que Cada uno Tenía una zona Pues claro Como me ha sonado Que Que te dolía la cabeza Pero no estaba cerca mío Y yo Joder que cerca Me suena Como que ¿Dónde que ir? Vale Hay que ir ahí O sea Por aquí abajo Yo Toda esa zona Yo ya la he visto Si quieres mirar tú algo más Pero Lo que es Todos los rincones Ya has estado tú Si O sea No sé dónde Tenemos 12 componentes Nada más Me parece que este capítulo Va a ser de andar Yo creo que ya En cuanto Empiece un poquito La acción Lo dejamos Para el siguiente día Ok Porque enseguida Me tengo que ir a la cama Claro Que me levanto pronto ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Si estoy aquí abajo Estoy aquí abajo Aquí Creo que es donde Hay que ir Estaba viendo Que creo que tenemos 12 mejoras Estamos buscando al jefe Es un viejo Que huele a cerveza ¿Lo has visto? Kate Tío Muchos de la CGO Han venido A echar una mano Nunca imaginé Que vendrías tú Pensarían Que me escucharías ¿Y qué piensas? Necesitas redecorar esto Se supone Que los aleja ¿Y te ha funcionado? No No muy bien Me alegro de volverte a ver Kate Lo mismo digo Recoge tus cosas Te marchas ¿Ah, sí? Hemos convencido a los demás Para que colaboren Y sois los últimos CGO, forasteros Ya no importa Hay que luchar juntos Contra esas cosas No Esta conversación Se acaba aquí Lo siento, jóvenes Podéis buscar la salida Si este no salió De la cinemática Del cuadro Mi madre murió Porque pensó Que podría hacerlo sola Échanos Adelante Pero si lo haces Volveré Para enterrarte a ti Y a la gente Que queda Tras estos muros Y creo que lo sabes Mierda ¿Cada cuánto atacan? Últimamente a diario ¿Atacan cada día? No No lo hacen Vamos Tío Vamos a necesitar Mucha más munición Coged lo que podáis Hasta entonces Usad cuchillos Los puños Cualquier cosa ¿Qué más hartaste, no? Lo de... Se veía Hasta el pie Sí Debería venir Se veía Se veía venir también Por eso Han roto el muro inferior Echadme una mano con ellos Así que ahora Llevas pistola Y ellos tela Hostia Hostia Bueno Esto hasta que llegamos al... Disparo en la cabeza, ¿no? No ¿Has visto lo que le hacen, no? Al humano que salía corriendo, ¿no? Pues No No Vamos a necesitar Mucha más munición Coged lo que podáis Hasta entonces Usad cuchillos Los puños Cualquier cosa Hunters Pues eso te han hecho Han roto el muro inferior Echad una mano con ellos O sea que Tengo que poner una pistola solo en esta zona Si puedo robarle un arma a uno de estos Voy a ir por detrás Me dio en la cabeza ¿Pero cómo? Tienen pistolas Tienen pistolas fuertes o algo No sé O sea, no... Deja que vaya yo por detrás Eh... Les bloqueo Voy a necesitar mucha más munición Coged lo que podáis Hasta entonces Usad cuchillos Los puños Cualquier cosa Hunters Casa empieza Han roto el modo inferior Echadme una mano con ellos Sí, a mí me han dejado un poco tocado Vienen más Sí, yo creo que las pistolas potentes Esas que son mierda ¿Se han equivocado de día? ¿Se han equivocado de día? ¿Se van a arrepentir? Hostia, tengo uno detrás ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Tengo una flecha atrás Ah, y revienta las armas de estos ¿Cómo vas? Ah, ¿qué me dices? ¿Qué es esto? Que... Tiene una especie de ballesta Que... Lanza excursivos Mira Ah, este es el que me ha matado igual Sí, puede ser Porque se te engancha ¿No ves? ¿Sí? Están huyendo Seguido así ¡Eliminado! Mira a ver si tienes Balas por ahí Casi no hay balas Ya, ya me he dado cuenta No hay balas en ningún lado 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 ¡Una opción! Vaya Eso sí que era mala mentiría Como que no tiene remedio, ¿sabes? Coge balas y eso Si han llegado hasta aquí, vamos, el pueblo tiene que estar masacrado Vale, chispazo al suelo junto a la puerta Y que entren O sea Oh, que bueno Aquí hay de todo Eso puede ser rápido Sí Cuidado, Alejandre sigue viniendo Repetimos, vamos a acabar con ellos ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡El movimiento! Eh, me has bubeado totalmente, además Estaba dentro de una habitación y mira donde estoy ahora ¿Qué? O sea, ¿qué estás haciendo? La escena de... De... No, de... De este Escena de caballo Sí, de Star Wars O sea, ¿cómo se llamaba ese caballo? ¿Por qué era tu favorito? ¡No puedo moverme! ¡Qué mal asunto! Literalmente es un muy mal asunto eso Eh, sí Vete allí Donde estoy apuntando Bien A la izquierda hay una habitación Estaba metido en esa habitación A la izquierda O al otro lado Que hay mejoras Ah Sí La cojo Cuidado El enjambre sigue viniendo Repetimos Claro Se ha cerrado la puerta Y... ¿What? ¿Perdona? ¿Se ha cerrado qué? Totalmente enfoqueado O sea Esto no es culpa mea Eh Totalmente culpa tuya De tu ordenador Y de que te explota todo ahí Espera Que cojo la mejora Al menos hemos cogido la mejora No te acerque mucho la pared Ahora es cuando no puede salir Ahora O sea Eso sí ¿Me voy a acercar al caballo? No Qué ganas de querer buggear más el juego, eh Cerrar Muy bien Pero suscitarle para morir es la hostia Vale, es cuando vas a ver lo de qué coño es eso No Un stamp Me... Ha cobiado Destruido antes de que mate alguien más ¿Dónde está el robot? ¿Lo he llamado? Para que haga algo El robot se está mudando Eso también Nos va Contra la máquina Intentando por el lateral Puta Puta Dispararle ¿Qué hace? Dios Gracias, tío ¿A dónde se le hay que dispararle para quitarle daño? Yo le estoy aquí Me está saliendo cada vez que le disparo El daño Le he quitado poca vida, pero... Lo bueno es que... ¡Ah, coño! ¡Que se mueve! Sí Hay que dispararle el brazo Me he puteado ahí Porque he abierto lo de las válvulas Bien, aquí no me da Vichy, quieres darle... Con lo que... Lo he mandado Eh, lo has mandado aquí ¿Dónde estoy yo? ¡No! ¡Si me tengo yo, delante! No, no La máquina La máquina Está abriendo La válvula esta ¿Qué válvula? La que tenía yo La que tenía yo ¡Oh! Pues no le había mandado al bicho Le había dicho que... Que lanzara unas minas eléctricas Igual ha confundido el botón No podemos descansar ¡Acabemos con esto! ¡Cuidado! Es bueno Es bueno Es bueno para ti Y un Urukhai De esos De los niños De los niños Y yo Pensaba que se llamaba Hunter Pero... Te iba a decir Te has muerto, ¿verdad? ¡Si! ¡Mierda! Es que es verdad Que parece un Urukhai Que lo tengo de cerca Es verdad Eso solo ha sido Verlo de cerca Y darte cuenta ¡Si, si! ¡Ah! ¡Cara! Yo lo es que lo he... ¡Hola! Uy, mira lo que hay aquí ¡Otro más! Armas Creo que ya están todos Bueno ¿Listos, tío? Sí Pero no sé si importa Perfecto Tardaremos meses en recuperarnos De esto Yo... Me hace gracia Porque brilla eso en el suelo Y no lo puedo Y no lo puedo Y no lo puedo Y aquí igual Ya, a mí me va a pasar lo mismo Está asaltando el mecanismo de seguridad Habrá que sobrecargar el general No tiene la luz de arriba Hostia, hostia Que aquí hay que... Hostia, cuidado, eh Que hay que renderizar Está... Hay tantas armas Que no renderiza Aquí casi sí que se me muere el pez ¿Cómo es este arma? No, prefiero este No Bien, viene de perlas Bueno, mira Esta no está mal, ¿no? Vale Aquí hay un francotirador Por si lo quieres Ahí Sí, el francotirador Sí que lo voy a coger yo Te voy a dejar una caja de balas Ahí hay ¡Date un chispato al generador! Ahora, amigo Ahora Espérate un rato Ah, no El francotirador no Es que tengo otra arma Aquí Aquí tienes una caja de balas Por si quieres Y una mejora Ahí Sí, he cogido Ah, has cogido ya A ver Todos sabemos Que cuando hay tantas balas Pasa algo Ah Trampa eléctrica Dale A ver Jack, trampa eléctrica Gracias, Jack ¡Vamos! Vaya Otro de esas Cuidado Que dispara Hacia aquí ¿Por qué me dispara a mí? ¿Solo? No lo sé Pero Ah, bueno Te acabas de mover tú Sí Tío Ayúdame Tío Tú no, ¿eh? El otro tío Hijo de puta No viene ¿Para atrás? ¿Por qué? ¡Auxilio! No nos da tiempo No sé si lo habrás visto Pero ha sido muy divertido Ya te veo ya La gente dirá Vaya mierda De gráficos Y yo diré ¿Y las risas? ¿Y las risas? Miri que estamos aquí ¿Qué necesitas? Vienen un grupo acorralado Jefe Junto al taller Cabales Tenemos que ayudarlos Ya, me le he quitado Bastante vida, ¿eh? Sí, no Esta arma que tengo También le he quitado Hostia, ¿eh? No sé qué me ha dado Voy hacia ti, ¿eh? Sí, ven, ven Tranquilo Ya te cubro Hostia, estás bien atrás, ¿eh? Estoy haciendo el maratón De los 100 kilómetros ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ah El cabrón este que va Qué patada le he pegado Perfecto Las trampas eléctricas Al bicho este Le joden, ¿eh? Voy a cambiar de arma Que este no tiene ya Palas Vamos allá Vamos, TGO Falta ayer Voy para allá Ya se ha empalantonado, ¿eh? Has venido tú solo hasta aquí Claro, hombre Hasta que me maten No te preocupes Tranquilo, Frodo Hay que ayudarlos Sí, pero ¿Por dónde hay que ir? Yo no he visto Salido, ¿vale? Jack, un pulso Ya está aquí la CGO Ayudamos Ayudamos ¡Puta! ¡No! ¡No! Eso está hecho Objetivo abatido ¿Cómo lo llevas por ahí? Trampa eléctrica Tío Tío Ah, se le abre Creo que... Ah, por favor Tengo No te preocupes Yo puedo revivir Tú y has otra historia Recuerda Este las minas Le putean bastante ¿Eh? Voy a que he dominado ¡Eje! ¡Que soy yo! ¡Claro que sí! Vale La enfermería está limpia Nunca pensé que diría esto Pero... Gracias, COG Bueno Eso de que algunas armas recargas Y disparen más potentes Y lo haces perfecto Está bastante bien Como idea Sí Porque yo no me había dado cuenta De la recarga perfecta O sea Del simbolito De arriba a la derecha Sí Yo se lo estaba mirando Como recargaba Y le decía ¡Tenemos lluvies! Jack, un pulso Cuidado Cuidado que... Creo que van hacia aquí Los bonos Sí, van hacia aquí Ahí vamos Ah, vale Ah, vale Es por aquí Es la goveda esa Vale Garaje despejado Vienen de ahí O sea Me hace gracia cuando Vienen de ahí ¿De dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido? Supongo que Los malos Estos No sé Lo he dicho así Como si fuese algo ¡Woo! Tío, no no te pongas En frente mío, tío ¡Qué cabrón es ese de ahí! ¡Captados! ¡Ostriz! Ha sido tú, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí No sé Era una vuelta de campana No sé de dónde ha venido Lo que pasa es que Ella no está anteatral Como el otro No Salen por Bajan por esas escaleras Así que Y por ahí arriba Si me pongo aquí delante Con esta Me trajito un poco ¿Y si subo? ¿Les bugueo? ¿Vas a subir A moverles? ¡Mírales! 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 ¡Estoy delante mío! O sea ¿Quieres subir? ¡Sube, sube! Que no hacen nada Estaré ahí para fusilamiento ya ¿Tienes una granada? ¡Lánzala! Igual tienes un logro y todo Y yo no tengo ¡Mírales! ¡Mírales! ¡Mírales ahí! ¡Mírales ahí! ¡Mírales ahí! ¡Collo! Bueno, vale Uno, uno, uno Es una granada Pero no se ha gastado antes ¡Ay, qué puto! Pero vamos a lanzar al... Eso es No está mal Te estás bloqueando En todo el juego O sea... ¡Bendita gráfica, eh! Bendita gráfica. No sé cómo lo hace, pero... Vale. Ya hemos teletransportado el caballo. Abre la puerta del pueblo para que pase el convoy. ¿Cómo se abre esto? Ah, vale. Vamos, hay que salir de aquí. Ay, Dios, qué bueno, de verdad. Qué cariño. Vaya. Eso es lo que me hice la última vez a mí. ¿Dónde estás? O sea, no veo al bicho. Ah, vale. Le veo al fondo. ¡Que no escape! Está ahí un mono. ¿Cómo que eres un mono? Sí, estoy poseyendo un mono. ¡No, no, no! Kate está dentro. Tú procura que no se escape. ¿Cómo que estás poseyendo un mono? Eres ese que he disparado. Sí, 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 sí. Es que hay tantos... Hay muchos monos. Jajajaja. Vale. Ahora estoy un Uruhai de estos. Eh... Claro, el problema es... ¿Cuál de todos los Uruhai? Estoy en el suelo. Estoy pegándome con un mono ahora. Vale. La pava tiene que tener un poder un poco... Un poco full power para hacer eso, eh. Mejor, mejor. Claro, el problema es que como no sé cuál de todos eres tú... Dispara, no te preocupes. Venga, ahora estoy en una metralleta pesada. Eres una metralleta... ¿Cómo que una metralleta pesada? ¿Eres eso que está bajando? ¡No, no! ¿O sí? Sí, 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 soy yo. Ah, ¿eres tú eso que está bajando por las escaleras? Sí. Vale. O sea que... No pasa nada si me acerco, ¿no? No, no. Vale. Y es para probar a ver si te podía hacer el... Pero si me matas a la mierda esta... ¿Cuál? Si no te han matado. Ah, pues... Corre porque ya no soy ese. Soy el de las mazas. Vale, vale. Como que el de las mazas. Me... Me... Estoy... Uno que va con mazas ahora. Eh... Vale, acabo de aparecer, ¿vale? En la cinemática. No sé si la estás viendo tú. Sí, no, no. Yo soy el... Así que la estoy viendo. O sea... El que va a pegar al tío eres tú, ¿no? Sí. Parece que la estoy intentando controlar, pero no puede ser. Dame fuerte, sabandija. ¡Está aquí! Hostia. Vale. Se nota... Se nota que hemos cambiado de sitio porque... ¡Buah! Que petardeo. No le he dado tiempo a mi ordenador a renderizar todo. No le he estado dando tiempo a renderizar todo. No. Oh, no. 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 No no no. No, Kate, Kate, no puedes ver esto. No quieres ver esto. Lo siento. ¿Y cómo ha muerto el de las mazas? Pues le habrán matado entre todos, supongo que al... No sé, al haber la presentación. Quizás si juegas a uno, toda esta escena no esté. Kate. No sé. Me refiero. Sí, yo creo que la escena es igual. ¡Hostia! Pero si... Mira. Es el... El que manejaste esto al principio. ¿Qué cambió? ¿No? Por salvarla. ¿Sí? De nada. Puedo recomendar que salguéis a esta gente de aquí. Tranquilízate. No, tiene razón. Hay que moverse. ¿Pero qué...? Oscar ha muerto, tío. Dale un minuto. Ya tendrá tiempo en el Raven. ¿Pero qué te pasa? Tenemos que irnos. Yo me quedo aquí. ¿Disculpa? Llevo meses soñando lo mismo. Son pesadillas. Pero también son mensajes. ¿Es una foto? ¿Qué? ¿Qué es lo que enseñó? ¿Esta? ¿Me está pasando algo? ¿Esa es una foto? Porque yo solo veo píxeles. Por eso, digo. ¿Por tu abuela? Es el medallón este que le dio la abuela. ¡Ah! Necesito ayuda. Hay un lugar. Al norte. Allí encontraremos respuestas. No, no, no. De eso nada. Tenemos órdenes. ¿Me acompañas? Maldita sea, escuchad. Iré con ella. Si tú no vuelves, Jim lo sabrá. Vale. Le daré las coordenadas a Jack. No, cabo. Vas a volver a Nueva Efira. Esto es una orden directa. Escucha, capitán. Paso de tus órdenes. Esto no es cosa tuya, es cosa mía. Necesito respuestas. ¿Cómo le ha jodido al PC el salto de la batalla aquí, eh? No me estás renderizando en nada. Es un símbolo, Locus. Sí, claro. Ni barbas, ni pelo, ni... Ni nada. No, el tío está sin pelo, eh. No te preocupes, está calmo. No, el tío está sin pelo, eh. No ha sido decisión suya. El tío, el mío, tío, un gorrito. O sea, lo que más está renderizando es el pelo de la chica. Lo demás... Así que vas a mirar una gráfica. Habrá que hacerlo, ¿no? Por desgracia. Nada, este juego es potente también para el ordenador, o sea... No, sí, pero tengo bastante gracia que me tire mejor que un indie que me dieron. Y que ese indie petardera más... Vamos, si petardeaba ese indie. ¿Cuál era? Ahora tengo la pantalla en negro. ¿Qué hay aquí dentro? Hay presentación. Ah, pues yo... Ha habido cambio de... Escucho, escucho. Escucho, escucho, pero no veo nada. Me da que no ha pillado el cambio de escena. Bueno, yo creo que lo dejamos por aquí, ¿no? Sí, yo no veo nada. Vale, ahora sí veo algo. Ahora sí veo algo. Sí, estaban cargando las texturas porque va... Va poco a poco. Sí. La sipilla. Sí, estaban cargando las texturas porque, mira, me estoy moviendo un poco mejor. Yo ahora no escucho nada otra vez. O sea, ha empezado a decir, oye, y luego de repente se ha callado. ¿Qué demonios? La otra vez se te pasó solo el tema este. Sí, eso sí. Eso sí, eso pasó solo. En una cinemática, además. Me he cogido lo que he cogido antes. ¿Ves? Es que he escuchado el sonido ese de... Y he escuchado el sonido del robot cuando ha pasado algo mío. ¿Me ves con lag ahora? Ahora no. Tienes aquí. Aquí justo delante de tú. Ahora no. Ahora no. Me sale ni el símbolo del Wi-Fi, ni el cuadrito ese que te estaba diciendo. Vale. Lo que pasa es que no he escuchado nada. Bueno, a ver si se quita... No habrá sido que has estado tocando alguna opción. ¿No? 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 ¿Te acuerdas que te dije que lo puse todo en recomendado? Sí. Que estará... Espera. Ya que nadie lo lee, voy a mirar que estuviera todo en recomendado. Que no se haya cambiado. Cuando caigan, miro. ¿Tú dónde vas a creer esta? Porque esto tiene pinta de que... A ver. Yo lo he puesto todo en recomendado. Sí, está todo en recomendado. Y en sonido, pues está... Todo como siempre. Vale. Pues yo... Ah, vale. Yo el arma, ¿no? 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 Sí, sigo sin escuchar nada. A ver si es... No escucho nada, pero vale. No escucho ningún sonido en el juego. Te escucho a ti. Yo no me puedo mover. No puedo hacer nada. Puedo apuntar. Puedo apuntar, pero no me puedo mover. No escuchas, no puedes moverte, no haces nada. Sí, sí. O sea, literal. Pero ayer cuando terminamos el juego, sí que escuchaba. Gira la cámara. Pero, 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 ¿qué cámara? Que no me deja apuntar. Que no me deja girar. Ya sé, me pasará eso. Es lo difícil asimilar que el río ya no está. Vale, a ver. Es súper raro, ¿eh? Sí que todos los demás botones funcionan, pero no puedo girar la cámara. Te estás rompiendo el ordenador. Bueno, en algunos juegos, cuando apunto con las armas, no me deja mover la cámara. A veces me pasa con las escopetas. A veces, en un juego me pasaba con la escopeta. Si apuntaba, no podía mover la cámara. Pero, es que no escucho nada. Lo digo muy en serio. O sea, ¿y ahora qué? Pues supongo que tienes que disparar o bajarnos a bajarnos. Vale, vale, vale. Eh, vale. Te iba a decir, se ha movido solo. Pero, ¿sigo si no escucha? Es que no escucho ni los disparos. Si quieres volver a reiniciar el juego. Sí, por favor. Que no escucho nada. No voy a saber por dónde me viene. Voy a reiniciar yo también. Ahora lo oigo. Ahora oigo el ambiente. Ahora oigo. Y ahora puedo mover la cámara. Mira, ¿ves? Ahora lo muevo. Antes no podía. No. Aunque esta parte es una mierda porque es solo bajar. Bueno, por ahora, ¿eh? No es para practicar. Sí, espérate. Que luego igual nos... Nos persiguen. Porque este arma no se dispara. ¿Tú desde hace rato? ¿Cómo vas? Sí, se disparará luego. Pero digo que... Seguro que esto es para practicar ahora. Sí. La de diciendo es que llevan varias horas así. Y ahora que está pillando el grupo. Mira, por ejemplo, ahí... Gracias por preguntarme. ¿Qué tal estoy? ¿A ti por conducir? ¿Cansa tanto como parece? Totalmente. Mira, justo me había puesto la ruedecita de que se había cargado un segundo. No ha habido un petardo. Ha habido un cargado rápido. Siento mucho que J.D. te haya tratado así en el pueblo. Es un poco... De él. Eres el último que debería pedir disculpas por él. ¡Alto, alto! ¡Ahí hay una puerta! Te diré una cosa, ¿eh? Tampoco lo veo mal, ¿eh? A pesar de... A pesar de... A pesar de... Nada. Bueno, si algún día ves los vídeos cuando suba... O sea... No lo veo tan mal, ¿eh? No tengo que mirar, sí. Ya ha subido uno, ¿no? Tú nos contaste tu secreto. Él no. Sí, subí uno, subí uno. Pregunta al millón. ¿Cuando andas estás dejando rastros? Eh, ahí fue. ¿Sí? Sí. ¡Qué guapo! Vale, yo no. Yo no. Mi nieve... Mi nieve es plana. Yo no. Bueno, ve... Mira, he visto ahí que dejas una huellecita de vez en cuando. Pero ya está. Veo, pero claro, mis huellas están desapareciendo súper rápido. A ver, yo lo voy a dejar recomendado. O sea... Mira, esta piedra tiene mejor textura que el avión de la última vez. Te he mandado fotos. ¿Te has tirado? Se ha oído como que ha caído algo, ¿no? Se ha oído como que ha caído algo así. Eh, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Eh, un arma. ¿Listo? Igual es un guiño. Porque creo que en los tres primeros... En los tres primeros creo que el coleccionable era en contra de esto la pared. Igual es un guiño. Ah, pues no sé. Me he quedado contra la manera de bajar. Jack, un pulso. ¡Vale, coño! Somos ciegos. Aquí hay algo. No, yo ya lo estaba viendo. ¡Ah, vale! Que no me había puesto a mirar por aquí. Yo no me había puesto a mirar por aquí. No sé, ¿ah? Vamos a abastecer. Mira, tienes aquí un arma de esas que te gustan. Vale, una escopeta... No, esa no. Esta, ¿no? La Gatelin. Sí. ¡Storr! Jack, abre esta puerta. Has dejado una en el suelo, ¿no? Sí, esta es la carta más... Es que, cara... Tengo la Franco que me gusta a mí. Jack está descargando un mapa de la zona. Eso ayudará. Vale. Ya, amigo. Ya, amigo. Bueno, esto no. Bien. Vamos. A ver ahora la puerta. Recuerda que con el L1 ahora sabemos para dónde hay que ir. Parece un cierre magnético. Seguro que Jack puede abrirlo. Todo tuyo, colega. Claro, pero no voy a poder subir con esto, pues. Ah, sí, sí, sí. Pues sí puedes. ¿Sí podré subir con esto? Sí, sí. Ahora te digo cómo. Como si lo hubieras jugado ya, ¿eh? No, porque antes lo he visto. Aquí, en este lateral. Ah, para guardar el arma. Vamos a guardar un par de armas en el esquive. Ya sabes, para emergencias. Vale, vale, vale. Pues habrá que mirar entonces las grandes. Ponerlos ahí. Vale. Sí. New Hope. Allá vamos. No me quito la otra cosa. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marcos lo sabía? Por ahora no disparo. ¿Lo dijo que lo quieres? Ya. Creo que sí. Ya viste cómo reaccionó. Pues sí. Y eso... Explica muchas cosas, de hecho. Hostia, me ha quitado vida. ¿Me recibís? Marcos. ¿Ya has vuelto a Nueva Éfira? Acabo de aterrizar. ¿Estáis cerca de New Hope? Casi. Una pregunta. ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Oficialmente New Hope nunca existió. Se la conocía como Depósito de Endios Jameson. Así que buscad las pistas. Vistas. Vale. Supongo que esta es la zona abierta de la que hablaba. ¿Y esto te parecen medidas de seguridad estándar? No. ¿Qué va? ¿Qué va? El se va a ir con este aparato. ¡Ya! ¡Dale, dale a esa cosa! Claro, entonces toda la zona de atrás Será explorable, digo yo Vaya, está cifrado Para pasar se necesita un nivel de seguridad Que ni sabía que existía Muy bien, hemos terminado Volvamos al esquífero La manera de explorar toda la zona Empiezo a pensar que la TGO oculta algún secreto Hay algo que no quieren que se sepa Tenemos que ir a New Hope y averiguar qué esconden ¿Qué? ¿Cuánta fauna hay? ¿Hay mucha planta, mucho árbol? Bueno, no, normal Normal, ¿no? Sí, no, no, no creas que hay A ver, ¿a qué llego? Seguramente, si hay un edificio Te he quebrado Mínimo a ver si podemos poner alguna metralleta aquí Que se pueden poner dos Bueno, no está mal Si te gusta hacer reformas Edu, ¿dónde estás? Hace tiempo que aquí no vive nadie ¿Has visto algo? No, una franco Solo, fuera No he visto nada más Hay un bote y una franco Y ya está Estoy mirando a ver si por abajo hay algo Pero no, de nada No, yo he cogido una mejora para el robot Ya, perfecto Igual simplemente era para eso y el arma Vale, ¿a dónde podemos ir? Por aquí Creo que Un tren descarrilado Ahí hay algo, mira Esto sirve para señalar algo Ah, que te has bajado Vale, vale Sí, sí, para mirar el tren, ¿no? Ah, sí, pero es que mira A mí me lo has señalado allí Ahí al fondo Ahí al fondo, donde voy yo Me había señalado un interrogante Con el aparato Que igual no sirve para disparar Que igual sirve para encontrar objetos de fondo Puede ser Y por aquí Me había señalado Marcus dijo que buscáramos vías de tren, ¿no? Pues eso es un túnel ferroviario Sí, pero Estas no son las coordenadas que nos mandó Podríamos echar un ojo Esto será una misión secundaria, puede ser Hay un túnel aquí Para entrar Vale Pues nada Al... Te acercas, ¿no? Sí Sí, he intentado ir con el aparato este Pero si tú no estás montado, no funciona Ah, vale Bueno, pues la próxima vez sabemos ¿No ves una mierda? Pues yo veo mucho mejor que al principio O sea Me estoy secundaria Vale Vestiga el túnel Sigo diciendo que Entiendo lo del robotito Pero que no lleven una linterna Estos pavos Es un poco... ¡Me cago en la hostia! ¡Mierda! ¡Kate! ¡No estamos solos! ¡Un transporte! Vale, mira Aquí hay un arma Vale Ahí... El bicho gordete ese ¿Hielo? ¡Hielo! ¿Cómo se le tira el hielo encima? Ah, ¿He visto el enemigo al arriba? Sí, eso estaba haciendo Pero no ha pasado nada Sí ¿Sí? ¿Has tirado algo? ¿Qué dice? ¿Ha caído un estalaxita Encima de él? ¿En serio? Pues yo no he visto nada Las tenas sido guapas Literalmente yo no he visto nada O sea, yo he visto Que todo va normal por ahora Tiene una granadita Ahora, ahora Otra encima de él No Yo soy desinvernada Vale Igual cuando me abre la boca Igual cuando me abre la boca Es cuando lo estás haciendo Pero... Otra, otra He tirado ahora Creo que es cuando abre la boca Cuando lo estás haciendo tú Pero yo no veo nada No, no, no A ver que hay que se mató No, no, no No, no No, no Mariela la boca Esa puta Aquí estoy un poco arriesgado Múrete Voy a mirar por aquí A ver Los túneles oscuros Son una mala idea A ver que hay en ese vagón Quizá compense todo esto Vale, será el vagón Donde ha estado el pavo este Pero... Pero niño, apúntame al vagón Cabrón Oye Eso es vendetta, eh Eso es querer a la mujer Antes que al hombre, eh Capullo Pobre Tampoco puedo entrar al vagón Pero si tú sin... Si apuntas no va a por ti el... El piso No, creo que va todo el rato Donde el protagonista Hay granadas aquí ¿Necesitas? Eh, pues sí Había tirado uno ¿Dónde dices que hay granadas? Es que no veo Prácticamente en el suelo no veo Aquí No, no me salen Igual solo salen Para ti Vale Pues aquí he cogido Ahí me sale Ahora sí Ahora me sale Ahora sí te sale Vale No puedo entrar dentro Así que... Eh Pues a mí no me dejaba, eh No, no Lo digo en serio No me dejaba O sea, se me... Se me atascaba aquí en la puerta Algo de unos sistemas De refrigeración del ascensor Ah, sí Esos ascensores Los lanzaban De la zona Corral Igual es porque Tenías que entrar tú, eh Sí, también Podríamos acoplarse Y hacer que el destello Tuviera un efecto adicional A eso te lo dejo a ti Bueno, el túnel está cegado Volvamos al esquí Y también dijisteis que había un arma Por aquí Pero... De poco veo, ¿no? Vale ¿Y por dónde salimos? ¿Por el túnel, no? No, estos no son capaces de saltar Por muy grandes pesas No Por aquí no veo nada Hombre, a ver Yo sería Sería capaz de De subir por este pequeño montículo Pero El personaje dice que no Jack, un pulso Ah Dime Del, podemos salir por aquí Te ayudo Ah, mira Lo habrías Lo tenías que activar tú Seguramente Sí A ver No me deja ¿Dónde lo has dado? Ok, ahora aquí Vamos hacia el cuadrado Sí, pero creo que como estás en el No sé Me sale Me sale que como estás en el medio Igual a mí no me sale nada Ah, ahora sí Ahora Espera, bueno ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Eh? Vale Dejámoslo Que están pasando cosas muy raras Vale O sea Se puso la cámara Ahora sabemos que a los transportes Les gustan los vincitos Vamos a New Hope Se puso la cámara Como que Como que iban a saltar, ¿no? Y tu personaje salta Pero de repente Mi personaje En vez de saltar Es Coge el arma solo Creo que mi personaje No ha hecho la animación De saltar Eso igual Eso igual era lag Seguramente Porque tampoco me salía El botón, ¿eh? Está dando de todo rato El botón Puede ser un poco de lag O El botón O El botón El botón Puede ser un poco de lag Ya, a mí me va A mí me va A mí me va A mí me va No, no me está saliendo No, no te ha salido No te sale eso No, pero aquí tenemos que bajar Sí, no, aquí ¿Es aquí? ¿Seguro? Pues... sí, tendría que estar en ese bosque Por fuerza mayor, ¿no? Sí Vale, punto guardado aquí Un momento, parece un campamento de forasteros Podrían ser del pueblo del tío ¿A dónde habrán ido? La gran textura de la madera Es preciosa Es plana Con un poquito de blanco por encima Y parece un brazo gitano de esos Ah, vale, que estás ahí Un segundo Misión secundaria Forasteros perdidos Sin problemas, espera aquí Sí Otra secundaria Sí Que hay aquí un campamento Eh, se han mejorado un poco las texturas de la maderita Antes parecía un brazo gitano Ahora sí que parece madera con un poco de nieve encima ¿Cómo sigue saliendo? Sí Misión secundaria Sí Esto creo que es misión secundaria No Al menos mi personaje está bastante bien modelado O sea, me refiero que Que no es como la pantalla Aunque esté en bajito Sí, aunque esté en bajito Pues que Es que además lo está renderizando mejor que en el episodio anterior En el episodio anterior el traje estaba más Más redondo Aquí le veo más los detalles Hombre, al final tú lo habías puesto en Habías modificado los ajustes Y al final recomendado Se te lo pone en es para Bel, aquí abajo ¡Suscríbete al canal!